Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé, que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modela en su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegajo al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba la prepe, te tiene pensando cómo te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa, bebé Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Y eran las doce, y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces Soy tu esclavo, dime qué hago, pero por favor no digas que no me reconoces Porque fue mágico comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo ya morí Tú fuiste mi antibiótico, te mordí a los labios, tú decías dame que te llevará al cielo Y que el momento no acabe Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicta al perreo, pero más a bella que yo Sesenta y nueve posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra Otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parse, tiene que moverse, cosa que a pasearla llevan y la merced Ve, qué más fue, es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendía Ayer empezamos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l carajo a todo el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presiento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Les gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento en lo oscuro Les gusta el coquetear con el pelo suelto Ella rompe la dica y tiene to' los jebos Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella mezcla el tuxi con un poco de weed Me baila encima el popo con el ritmo del beat Que no pare G-D Perreo, jackeo No le hablen de amor, quiere guayeteo Ese booty quiere joda Estar soltera, está de moda Y yo y por la demo pa' que lo mueva No tienes que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared y la aprieto en las nalgas Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Esto se puso bueno y na-a-a-a Tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi, antes del motel un sushi Te la traes baby, tú sí Quieres una, como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza Y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Mi music la provoca Con dos copas de vino se pone un poco loca Mamacita, entrémos en calor Yo vine a bailar, yo no vine aquí a hablar de amor En la pared perreamos Esta noche nos matamos De ahí nos saquen las manos Igual hemos friñó en la pared En la pared Que hace tío con sus amigas Pa' salir floconeita, playboy Tú sabes, ellas cómo son Yeah Fuman, beben y se van de misión Se grabó un video con mi canción Hoy salió suerte y soltera Pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novia Solo quiere un plonilla No quiere a nadie Solo quiere vacilar Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah Velita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Yeah Chingar la noche entera es la meta Dime qué quieres que te prometa Yo te quiero pa' mí y completa Compra el mundo, ahí está mi tarjeta Úsame como si fuera tu juguete preferido Yeah, 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 yeah Yo te cojo y nos cojemos como nunca hemos cogido Una nana A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba presa Siempre luce de princesa Pero atraviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa Ella suelta y nunca tiesa A sola Se quita la ropa y lento me baila Yo tengo una amiga y me dice tráila A las dos le di un chase como taiga Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Vamos a chingar por última vez Como que el tiempo no va a volver Te sientes incompleta, baby ¿Por qué te faltan mis pies? Si yo estoy a tu servicio Úsame Si te lo hice es tan cabrón que no salgo de tu cabeza Y piensas que es un delito Acúsame Cuando estás solita Pones el resto, me ya quita Si me necesitas Solo úsame Estas pa' darte castigo Me gusta porque chingas y me miras con los ojitos chinos No quiero darte respiro Me digo al oído y se quito el panty mosquino Úsame Que quiero comerte en la cama, en el yate En la silla de atrás, en el merzo, en el cassette Diciéndote, parce, qué rico lo haces En serio Yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Solo Úsame Como una porno, baby Úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Mostrón, Tatiana, Tabo, Tatiana Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía Guayando decía Que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me dices te amo después de fumar le embote Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo Ma, you feel me? You can fuck me You can call me, bebé Si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir You can trust me You wanna feel me? No quiero na' serio, but you feel me Pero estoy caliente, you can help me Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Ma, you feel me? No quiero na' serio, ma' you feel me? En la cama, you can trust me Con dos feelings nos ponemos chili Yo lo prendo Yo soy calentura pura De ponzo aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor Hoy quiero travesura Cabrón, más vale que hoy me trate sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby, work, work Perrejito pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los higueputa quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, eh Buddy como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por la nota quiero de esa nalgota Tú no tienes nada de buena Por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guillaron Cuando te hicieron del parque la sacaron Oh, dale mami twerk A ese culo dale twerk Oh, dale mami twerk A ese culo dale twerk You wanna feel me? No quiero na' serio, pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can help me? Cuando Philly nos ponemos chili Yo lo prendo Ma' you feel me? No quiero na' serio, ma' you feel me? En la cama, you can't trust me Cuando Philly nos ponemos chili Yo lo prendo Cuchi, cuchi, necesita un poco de mí Al perreo no se va a medir Hasta bajo comodón Pide la botrilla de patrón DJ, dale pulo a esta canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide rampa pa' pan Con el ram, tatatán ¿Dónde están, tatatán, tan que no los veo? Ma' tú quieres help Ma' tú quieres ayuda Ma' yo tengo la inyección Ma' tengo tu cura, sí Boss down, Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de espalda Y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelga Tati, quiero verte Si quieres el viernes salgo Dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco Solo quiero verte Boss down, Tatiana Hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me No quiero na' serio But you feel me Pero estoy caliente You can't help me Con dos feelings Nos ponemos chili Yo lo prendo Ma' you feel me No quiero na' serio Ma' you feel me En la cama You can't trust me Con dos feelings Nos ponemos chili Yo lo prendo Y ya sale pa' la calle Y no se encueva Obliga a la amiga pa' que viva La emborracha Y ella sola se la lleva En mi heavy le gusta la heva Bronceado se le ve ese culote Se le nota que se pasa Todos los días lo bote Se ve que rega fue gote Le puse la de guayna Pa' que todo eso rebote Tú me dices Tú me dices Si prendemos este bate Criptonita y un dembow Que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está pa' un feeling Pa' tú y yo ponernos bien chili Tengo la fuerza Tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajan de azúcar Tengo la caña Tengo una nota loca Que no se empaña Tú eres sata, sata Pa' que te engañan Las mujeres quieren twerk, twerk Como Viana, baby Work, work Perrejito pa' mover Eh Boy, como yo lo sé hacer Ey, ey, ey Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gustan las movies de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Tienen la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Don Pérez, Carlos y Semifrenes Son 1500 igual que en la Tenis Versace, Obuchino y Easy Penny Después de la disco vamos pa' Denny Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña El cristal se paña Yo dándote caña Si la gata baila en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos Ellas tienen un culto pastilloso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Baby, yo estoy solo Desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio Es claro que me miente Me tiene un regalo Y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes Cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta el amor y de los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Yeah Baby Baby Sí Este sesh Ay Justin Kille, mami Dime al flow Yeah, yeah Yo sé que si Justin y yo fuéramos un dúo Nos dieran como Horty Camitán América No fallamos nunca Baby Analiza, escucha, multiplica Suma los números y van a dar a éxito Yo, dime al flow Una llama uniendo a uno de sus superhéroes favoritos Vamos super activos Baby Baby Reggie Bye-bye Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ Que ella ya to' el mundo la conoce Oye, esta soltera y quiere rose Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, esperame la peri Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten no me voy hasta mañana Y si nos vamo' es pa' un hotel todo el fin de semana For Si y no pares Se te sube el traje y el booty se te sale Desde la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Oh, oh, oh Donde están las nenas que se van a tobar Las que bellaquean, las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si miran las horas Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la comita Cui cartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte Nene que es mi jumper A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte Que este booty rompe No vaya a lucir mal Dale, pontele detrás Y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche Yo no le voy a dar perdón Así que Ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho Pero solo tú me llenas Y yo sé Que esto es puro vacilón Y now Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué Pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba Te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueñar el terreno Que ahorita me adueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te suelte si no bailes sola Oh, no Tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere rosé Quiere que la toque, toque, toque Oh, ah ¿Dónde está la nena que se va? Van a, van a, van a, van a, van a, van a toa Van a, van a, van a, van a, oh, ah ¿Dónde está la nena que se van a toa? Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo ¿Dónde está la nena que se van a toa? Me busca cuando se caliente Aparezco cuando ella me tienta Me tiene sucia la conciencia Como si fuera culpable de todo Otra noche así, otra noche así, otra Rico como estar en un exceso Tu bellaquera no la cambio por otras Pero luego Y en la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo rico No hables de amor, no hables de amor, que hago del feeling Si no se prende el amor, se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo r-ri-rico Que rico Tú y yo comiendo un besito Cuando me dices despacito ¿Qué somos? Mami, tú sabes lo que somos No somos nada, solo te como Y hablo más Siempre se pregunta hasta demás Se nota que quieres algo más Una relación no puedo darte Tu caja mole, yo solo quiero darte No sé si lo he notado, yeah Pero contigo estoy molestado No te he dejado, yeah Porque tú lo tienes prestado, yeah Que me quieres pa' serio Que me quieres pa' serio, te la pasas hablando Eso me lo han contado Y todos los corazones que me mandas al internet Te lo he reportado Mami, ven Quiero enseñarte cómo son las cosas El tú sí va a ser la única rosa Ni de policía tú me esposa En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo r-ri-co Un polvo r-ri-co Yo te amo siempre que me dan ganas Terminamos y normal somos pana Te encojonas porque quieres, porque sabes Ya como sos Yo soy un bellaco, no te meto la feca Siempre te llamo después de la discoteca Lo que se ve no se pregunta, no seas cerca Mami, si ya tú sabes lo que somos No te enamores que yo solo iba a chingar contigo No lo jugas personal Si te digo que te extrañas porque lo hacías rico A ti te gusta agresivo y mata En la discoteca con hilito dental, yeah A poca luz se me guillo de pornstar No te encojones si está cool, no me pienso virar Mami, ven Quiero enseñarte cómo son las cosas El dulce iba a ser la única rosa Ni de policía tú me esposas Baby Otra noche así, otra noche así, otra Rico como estar en un ecstasy Bella querás que no cambio por otra Pero luego tú Y en la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo rico Rico, Rico Rico, Rico, Rico No hables de amor, no hables de amor Que doy el feeling Si no se prende el amor Se prende otro feeling ¿Por qué tanto piquete? Si yo soy el cabrón que te lo mete En la cama me pregunta Siempre que lo hacemos Siempre que lo hacemos Nosotros que somos Tú y yo somos un polvo rico Rico, 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 Rico Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo La humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vea De soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da De soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da De que si se da Después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí Lo noto por tu acento No es amor pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cuchis y haze también Pero sola no prende La maíz también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian pero saben Que no les van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella desenmoña Las otras bailando A tu lado parece momia Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Ya tiene la espalda sudada De tanto bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia loca Porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da con llamarme Es un mirado con eternas soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy te onda como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille Y toda esa vanidad Y toda suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada Y pa' colmo putísima Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si se da baby Te sacaste la loto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculer Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el blue me lo bajo extrae La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Estoy que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A mí siempre la galleta pa' mí Yo siempre voy a chapear A la vieja y ve Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena baby Tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime háblame claro Si se da nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te vea Tú sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos baby Fuck Sayu baby This is the remix Austin baby Mike Tower baby Junto a Montana de producer Y los Illusions Young Kings baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come on Carbon Fiber Music Young 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 Kings Young Kings Fuma, fuma, fuma La discoteca Esta es la luna Un arrebato cabrón Con ese booty Guayando major Una broma Pa' ver Cómo es que sabe eso Inhalo el humo Y ya estoy pensando En tus besos Viste pa'l baño Y te quiero de regreso Es tu canción Ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien Y solamente Siente el perreo Que ya estas prendas Yo te lo creo Tú baja, tú baja Y yo te va a quedar Cuando suena el dembow Wow, 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 wow Ella prende otro blow Wow, 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 wow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow Wow, 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 wow Ella prende otro blow Wow, 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 wow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Y ella se arrebata Bata, bata, bata Boom, boom Yo tengo la llave Pa' que abra la pata De ese moño Ya ella enrola Rola, rola, rola Boom, boom Siempre creepy Le hace daño La pangola Guayeteo A lo full Bellaqueo Cuando te veo Yeah Hay que empiezo el fuma Fumeteo Yeah Dar deo Saciar tus deseos Y cuando suena el dembow Ella me pide Que la jale por el pelo Y que también le dé Y cuando suena el dembow Que ni respire Que se quede pegadita Hasta el amanecer Esa nena cuando baila Me vuelve loco Bailando el dembow Más pégate rápido Más rápido Más rápido Cuando suena el dembow Wow, 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 wow Ella prende otro blow Wow, 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 wow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Cuando suena el dembow Wow, 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 wow Ella prende otro blow Wow, 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 wow Con la nota encendida Yeah, yeah Baila hasta el otro día Yeah, yeah, yeah Se apago el feeling Y ya no queda más Y tú sigues Prende y llama Se acabó el feeling Y tú me pides más Y la otra mordida En la oscuridad En tus ojos veo Que no eres tímida Y cuando suena el dembow Hasta abajo Tú le das Tú le das Tú le das Y en el viaje te vas ¿Cómo suena? Ella enrola y yo prendo el loan Se le apagó Se quitó todo Dijo que sintió el calor Fue que apriete y está sintiendo la presión Que no le baje que pusieron su canción C-O-L-A Pa' comerme el lela C-O-L-A Prende otro para ver si se me da Y me tiran las malas las de su sociedad Te vi el escote y medio contigo Está rayada bajo del ombligo Conmigo se arrebata La llevo pa' mi casa y se renata Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Fuiste pa'l baño y te quiero de regreso Es tu canción y ya tú sabes el proceso Oye Flo, tú sabes lo que yo quiero Cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Y cuando suena el dembow Ella prende otro blow Con la nota encendida Baila hasta el otro día Y ya, y ya, y ya Nicky, Nicky, Nicky Jam Dime qué pasó esta vez ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio Y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que Esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Tú me llames Y yo te piso Y yo te saco a tamo Y le vamos a dar hasta el piso No me desquejas No me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby Que pedir permiso Tú solo caes, le caes, Y guártala hasta tarde Te tengo ganas, baby Lléga y no tardes No sé por qué Tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta Entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapaste de la alpana Y quedaste hasta mañana Yo te hago el favor Solo mándame la ubi Soy tu amante Se llama la movie Donde mi papel Es un placer Por lo que me pide ese booty No te desesperes Que esta noche yo te robaré Todas las cosas que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Solo lo no hay Baby, tú me llamas Entro a tu casa Y rápido él te llama Cuidao Recoge la cama Pa' que cuando llegue No sospeche nada Cuidao Si fui yo Si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé Y después la calenté Mala mía Si yo se la quité Pero ella sin gatear Cayó rende a mis pies Tú y yo mirándonos Deseándonos Deseándonos Calentándonos Calentándonos Yeah Tú y yo nos miramos Como si las miradas mataran Es pa' que estuvieses muerta Ya hace rato Yo te parto De inmediato Cada vez que te haga algo raro ¿Qué pasa esta vez? ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría Puedes quedarte en la De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando De vez en cuando Yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez Que él te esté peleando Yo te hago el favor, bebé Que él te esté peleando This is the motherfucking remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is the remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el maní conmigo y yo tu loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo haces tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino al maqui Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sol desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te digo porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Yo sé que me muero de ese y es a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tu te alejo para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Ya no estás pa' regalarte a ningún pana ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte a ningún pana Te rendiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un sticker Como una edición, cucha, no te limites Alto y claro, baby, te hablo en speaker Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer, pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando a la madrugada Yeah Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Y ven confiésale tus secretos a una almohada Baby, come on Segueme hasta adentro De la casa, el cuarto está en el centro Por favor, dime en otro acento Porque en español no me concentro En privada por los sentimientos Es que en la cama no pienso Es que en la cama no pienso Si te digo que te amo, que te quiero Esa es la clave Es mentira y ya tú sabes Ay, yo te quiero ver Si vas a ver Si vas a empezar, por favor, no pares No te vayas 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 Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Y ven confiésale tus secretos a una almohada Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer, pasalo Dime hoy No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Sígueme, sígueme No te vayas No te vayas De donde te pueda ver Y ven confiésale tus secretos a una almohada Tien peñas Diciéndote esto Hago lo correcto Yo creo que tú estás confundido Y me toca ser honesto Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte, se sintió cabrón Enamorarse nunca fue una opción Pero... Pero... Imagínate encima en mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima en mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima en mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y aunque suene como un puto Hablan de amor, ma, y me evito de luto Bebé, nuestro porcentaje diminuto Si Juan Gabriel canta amor eterno y dura tres minutos Te recuerdo encima trepa Con la mente dañada Mientras yo te tocaba Y tus amigas pueden hablar Pero nunca opinar Porque a ti te gustaba Repitamos todas las poses Pon video pa' aprenderte Pero no me pongas la presión así Lo hacíamos en el cuarto, en la cocina En la marquesina Pa' qué dañarlo si está cabrón así Nadie dura toda la vida Yo debajo y tú arriba Las bellaqueras no se olvidan fácil Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Nada dura toda la vida Ni siquiera las heridas El tiempo se va enseguida Tú aprovechame Hoy estamos aquí mañana Quién sabe Así que déjame la puerta sin llave Pa' que te coma y no le pongas punto No sé si vamos a estar la vida junto Hay corazones que se separan Y sentimientos que nunca paran Salió del club y me llamó pa' verme Y yo pensaba que era pa' coberte Se arrodilló a tratar de convencerme Que me querías bella solamente Nuestro amor es de mentira Como va el weekend Y en el weekend Si quieres lo hacemos Y después ni nos vemos Cuando se te olvida el amor Volvemos y lo hacemos Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te pida Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagíname encima de ti Haciéndote lo que yo diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y no es verdad Lo que te dijeron sobre el amor Te duele menos si en medio no hay nada de ilusión Dime lo que quieras del panty Elige el color Pero no me pidas que te entregue mi corazón Yo también siento que hicimos el amor No voy a negarte se sintió un cabrón Enamorarse nunca fue un opción Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no sientes nada Esta noche la he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Y sé que tanto te gustaba Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos, su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Bebé, no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah Yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todo lo que he hecho aunque publico Pero si no quieres Pues yo no quiero a nadie, le suplico Por eso tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría y yo con ganas Tú no aparecías y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala Pero es evidente que se cae tu piel Y cuando estoy enfrente Bebé te conozco porque tú me mientes Entre todas las perras yo soy diferente Y que cuando entró en la disco Tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Quiero estar conmigo Entonces pa' qué hago aquí Si no soy pa' ti Si no eres pa' mí ¿Por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP Pa' dime que sí Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Si él a ti te pichea Pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él Porque antes yo no estaba Y si él no siente nada Baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido Ese que tanto le gustó Uy, yeah Yo me veo en tu historia y se muela Y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas Porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Dale trago y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se busquió Ahora yo le hago mía, mía Me la robí y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Uy, yeah No, 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 no Que ella no siente nada No, 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 no Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parejo Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote Dime si andas con ese bobo cuando andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bella en la ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, yeah, yeah Cuando te venía, yeah, yeah Te digo cuándo, ahora dónde y pasa Que le pague a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina, esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número, ya te lo imaginas Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando, contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeah Te pongo disciplina, yeah Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que los planes todos se los cambié Y su novio ahora se volvió su ex Ey, mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Una nueva es ella al revés Tú sabes cómo es, en menos de una hora Chore, yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bomb, porque entras en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ay, 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 ay Cuando te venía, ay, 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 ay ¿Qué fue este Dion Simon? Se te olvidó toda la pesca y que te comía en el driveway De desayuno, de cena, te batía la maicena Y ahora le dice que no estuvo en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta entró en la discoteca Por FaceTime te ponías el cara y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te sé y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Y lo que es vivirlo Si lo subes mami tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole y acuérdate Yeah Quería picholita y pa' que se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité Y en la cama se guayó Tu pose favorita el que la sabe soy yo Fue una y pela en tu cuerpo el que nunca falló No tienes que aceptarlo pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo cuando a sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bebé la ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella guita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subiste La falta que hice por este yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica Ven Ven ya que hago en la pared siempre capé Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te arrebata, wow, wow La noche prende y el oso ha apagado Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice esto en la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la huella Me dicen yo en el old star, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de to' te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma' Oye ma' De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático, oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva adicto Oye, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Damas y caballeros, bienvenidos a la isla sin agua Que chimbo parcerita Que no se te olvide Después del Yera como quedamos Que no se te olvide En la disco como la pasamos Tengo nieve por si te naces Después que pase lo que pase No olvides nuestra frase La dona ya no juega pero sigue dando pases Hola ¿Cómo estás? Quiero más que chimba verte La pasamos bien Mucho pasto y aguardiente Adictiva como coca, una loca Bellaqueo pa' subirnos la nota No trajiste nada de baño y se te nota Se te nota Yeah, yeah, yeah Hola ¿Cómo estás? Quiero más que chimba verte La pasamos bien Mucho pasto y aguardiente Adictiva como coca, una loca Bellaqueo pa' subirnos la nota No trajiste nada de baño y se te nota Se te nota Yo quiero la combi completa ¿Qué? Rocha, culo, teta Está más dura que rigueo en la bicicleta Y pa' la noche yo ya tengo la receta Ven y baila Si tienes amiga, dale, tráela Que tengo el taste como taiga Vamos pa' la playa, así que búscate la raiva Quítate la tanga pa' que sienta como reina Como si te fueras a sentar en mi falda Ahora te bebé Como si tú fueras una dinata Toda la day Tú eres una perra en cuatro patas Me debilita esa parcerita en bellaca Y de nuevo te veo Hoy está más dura que ayer Y mañana más que hoy Lo que sea te lo creo Esa nalga que me echa fiero Hola ¿Cómo estás? Quiero más que chimba verte La pasamos bien Mucho pasto y agua al diente Adictiva como coco, una loca Peñaqueo pa' subirnos la nota No trajiste nada debajo y se te nota Déjate ser Tengo un perico y no es verde Yo vine hasta medallos pa' verte Voy por el poblado sal pa' recoberte Escuchando a ño y del mata pa' que se acuerde Ella no necesita una droga pa' moverse Baila Mientras los labios se muerden Aunque tiene waist en mi cama se pierde Espero que cuando amanezca usted se acuerde Tú la ves la disco chupando su lalipop No tiene celular pero llama la atención Agua al diente, 3, 2, 1 y acción Y eso que ayer me entrevistó en televisión Baby, yo Quiero una combi completa Chocha, culoteta Nos tomamos una de guaro completa Ya mi roleta y ahora pa' la vareta Hola ¿Cómo estás? Quiero más que chimbo verte La pasamos bien Mucho pasto y agua al diente Adictiva como loca, una loca Ella tiene 23 como Jorda No trajiste nada de baile, se te nota Que no se te olvide después de llena Como quedamos Que no se te olvide Chica, que no se te olvide No trajiste nada de baile Nena, tú estás puesta abajo Hoy te llevo aquí hasta atrás Si te pillo el adicto El trajecito te lo hago Como te gusten los trabajos Dale, ponte en reversa Que te voy a guayar Desde Medallota en la capital Ese booty tuyo, chispa Yo le voy a sacar Como mechero que dejo de tapar Oh, 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 oh El guarote tiene loca Está subiéndote la nota Yo la virro y rebota, rebota, rebota Hola ¿Cómo estás? Quiero más que chimbo verte La pasamos bien Mucho pasto y agua al diente Adictiva como coco, una loca Bellaqueo pa' subirnos la nota No trajiste nada de baile y se te nota Rich Music Flow, 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 dime algo Han pasado días y yo Sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana Y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver Y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus amigos se quedaron grabados En mi mente Dime si esta puedo Papi pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si esta puedo Papi pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara ma' yo sé que estas bellacas Te pusiste el bebidor de Victoria y si creen la taca Tres patema encima vamos a hacerlo en la butaca Papi ya llego Van Helsing y voy a clavar teletaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tomar la puerta pero bro de la cena Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pone bellaco cuando soy underground En las que le dan a caballo y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita bellacona Tu mamita me le hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su convito ella es la líder Los patitos mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, crí, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la prisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si tú que me rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el ser Si ella es vallaca me quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita